...aprendimos a fuerza a hablar, a decir lo que necesitamos. Nada va a impedir que sigamos gritando lo que necesitamos. Pueden gritarme mucho, tanto que arda en orejones. Pero para callarme, van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpes. Vidalita, Vidalita, contra obispos y patrones. La prenderán de adespacio, la entenderán de pujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol, mutua luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos. Vidalita, 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 Vidalita de otros tiempos. De niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Muchas gracias. ¡Gracias!